Hola los hechiceros, bienvenidos a MikeDecanálisis, donde revisamos a fondo las nuevas cartas y estrategias. Y para el día de hoy vamos a probar un masito con la tortuga tuga, que es esta tortuga floreciente. Si no la conoces te la platico rápidamente de coste 433 y te dice que siempre que entre al campo de batalla o ataques, moles 3 cartas y luego regresas una carta de tu cementerio al campo de batalla girada. Además, te cuesta uno menos activar las habilidades activadas de las tierras que controlas y las criaturas que controlas obtienen más uno más uno. Considero que la mejor forma de sacarle provecho a esta tortuga floreciente, pues obviamente y de manera directa, es con las tierras que atacan, que en este caso vamos a ocupar tallos sin sosiego y, bueno, no ataca, pero genera fichas y genera value el nirex. No digamos que serán las tierras que vamos a utilizar para sacar provecho de la tortuga. Pero también hay una cosa bien importante, ¿no? Puedes sinergizar de gran manera sacando cosas del cementerio y aprovechando la ventaja de las tierras. Y lo vamos a hacer de la mano del Geist de Sauce, que es una captura de coste 1-1-1 y Arroya, que son justamente de las cartas centrales, y que te dice que siempre que una o más cartas deje en tu cementerio, pones un contador más uno más uno sobre esta carta y cuando muera ganas una cantidad de vidas igual a su fuerza. Claramente, pues bueno, podemos hacerla crecer mucho con la tortuga floreciente e incluso también sinergiza esta tortuga y viceversa con Gren y el romperreinos de coste 3, que tiene 4 contadores de lealtad. Las tierras que controlas tienen agrega un maná de cualquier color y además con un más uno. Hasta una tierra objetivo que controlas se convierte en una criatura elemental 3-3. Entonces, también va a tener un más uno más uno si tienes una tortuga, pero pues obviamente con su menos dos, que te dice muer tres cartas, puedes poner una carta permanente de entreas en tu mano entre las cartas mulidas. Sinergiza muy bien con el Geist de Sauce y obviamente para meterle todavía a esta triada un elemento más poderoso, tenemos al entrido el fango supremo de coste 3-3-3 que Arroya. Siempre que una carta de tierra vaya al cementerio desde cualquier parte, pones un contador más uno más uno sobre esta carta y si remueves tres contadores más uno más uno, lo regresas a la mano de su propietario. Cuando deje el campo de batalla, regresa hasta tres cartas de tierra de tu cementerio a tu mano. ¿Qué tal? Estas cuatro cartitas, digamos, son las cartas centrales de esta estrategia porque vas a poder estar jugando mucho con tus tierras. Obviamente, para aprovechar eso, vamos a meter tres copias de Otawara y tres copias de Boseiju porque las podemos estar rescatando, las podemos estar regresando y tomando triggers tanto para el Geist de Sauce como para el Entidro, el fango supremo. Esta combinación es tremendamente fuerte, especialmente cuando te encuentres contra masos de control. Los masos agro pueden ser una verdadera pesadilla, pero los masos de control vas a sacarle muchísimo value. Como cartas de refuerzo, vamos a tratar de controlar la mesa con unas copias, con algunos contra hechizos como son Sincopar, Disipar e incluso tres copias del ermitaño malévolo que una carta algo olvidadona que te dice que costa dos es dos uno y si lo sacrificas, contrarrestas el hechizo objetivo que no sea de criatura a menos que su controlador pague tres. Esta carta es un verdugo contra control. Una cosa verdaderamente deliciosa, pero además con su habilidad de perturbar por tres. Si la regresas del campo del cementerio, puedes nuevamente sacar los triggers del Geist de Sauce y obviamente cosa linda, cosa hermosa. También tenemos un poquito de agro con la parte de la mamá ganza que te da ventaja de cartas, por supuesto. Encuentro salvaje que te va a ayudar a remover cartas del oponente, pero que también representa ventaja de cartas porque cuando ya tengas mucho mana, puedes aprovecharlo para un dos por uno, remover alguna criatura, pero también puedes bajar alguna que te encuentres. Y por supuesto no puede faltar la poderosa ballena del lago con cuernos, que puede ser un grand finisher en un late game, pero que en el early game te va a servir también para remover atacantes que te amenacen en el campo de batalla. Dentro de la base de mana vas a encontrar que usamos 26 tierras. Obviamente un mazo que está centrado en tierras no le puedes meter menos. Ciertamente vas a estar encontrándolas con Gren, con la tortuga, sí, por supuesto, pero es importante que siempre que estés tú haciendo tu moler cartas, las encuentres. Entonces es algo verdaderamente importante. Dentro de la descripción del video te voy a dejar el link para que lo puedas exportar a la arena. Y antes de pasar a la misma, te recuerdo que si todavía no lo haces, es momento de que te suscribas a mi canal. Si ya estás suscrito, no te olvides de regalarme un like, de dejarme un comentario, con eso me ayudarás a llegar a más personas. Y ahora sí, vámonos a la arena lentos pero seguros con esta tortuga. Seguro las partidas te van a gustar bastante. Acompáñame. Nosotros comenzamos, pero la salida es demasiado lenta. Sale hasta turno 3 en un meta con tanto agro es imposible. Bueno, aquí por lo menos tenemos un turno 2. Vamos a conservarlo. Tenemos buena base de mana. Ok. Por lo tanto vamos a salir con ermitaño. Vamos a dejar el 5 par para un momento más estratégico, supongo. Parece entonces que es más controlero. Grön, en ese tipo de circunstancias sería una excelente alternativa. Lástima que no lo conservamos, ¿no? Pero siendo así, pues vamos por la mamá ganza. Vamos por aire. Vamos a ver si podemos robar algo interesante. Ok. 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 Vamos a ver si podemos bajar la 4-4. No, 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 no. 4-4. Creo que todavía tenemos ahí un chancecín de que sobreviva. Por ejemplo, si ahorita pretende quitarla con la emperatriz. Vamos al 5 par que podría ser excelente porque vamos a robar. Si es que no tiene otra de poner las armas o una suficación. Ok. Oh, esa carta es un dolor de cabeza. Ok. Vamos a atacar entonces. Qué buen robo. Qué buen robo. Esta es legendaria. Entonces, si lo bajo, si bajo a este, puedo bajar. Ok. Pueda ser goceo. Aquí espero que no tenga algo para destruir todo. Porque entonces sí ya nos partió el queso, ¿no? Pero... Eso de que esté robando cartas a diestra y siniestra es durísimo. Otro de poner las armas. Al menos. Al menos me regresó a una tierra. Veamos. Aquí la mamá ganza haciendo chamba, ¿eh? Vamos a ver si ahora sí ya tiene la emperatriz y la quiere intentar utilizar. Justo. El tema es que lo tapó mal a la maná. Bueno, esa me acaba de ayudar muchísimo. Que podemos... No, 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 no. No, 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 no. Híjole, hay que estar a las vivas con esta arena. ¿Por qué, híjole? Se las gasta bien y bonito. Vamos a sacrificarlo. No queremos... Darle la oportunidad. Ok, tortuga, tuga. Vamos por tortuga, tuga. Para ver si encontramos alguna tierra que ataque. Vamos a ponerlo más cerca de letal. No podemos bajarla hasta la otra aquí abajo. Guarda del santuario. Me recargo la pared. Estamos en Otaguara. Y algo más. El tema es que esto no nos ayuda demasiado. No nos ayuda en nada en realidad. ¿Qué vamos a hacer con esa guarda del santuario, caray? ¿Qué vamos a hacer con esa guarda del santuario? Quisiera quitarle el escudo, pero vamos a dejarlo así. Quisiera quitarle el escudo para que ya no robe más. Q1. Si no hubiera tenido... Si hubiera... Si no hubiera tenido la osificación. Si hubiéramos utilizado la mano con los gruens. Agárrate, ¿no? Ok. Está en contra de una Kartukis. Pues me extraña porque... Digo, nosotros tenemos una muy buena cantidad de vida y él no. O sea, Kike. Los hechizos de captura de Kike no pueden ser contrarrestados. Ok. Vamos a ver si encontramos algo. Vamos a ver. Ándale, Q1. Déjame robar. Ándale, Qnito. Déjame robar. Ese es un muy buen robo. No tiene contra hechizos. Vamos a atacar por lo pronto, ¿no? No hay como mucho. Este es el conjuro, ¿verdad? La ventaja es que esto sí nos genera value. Ok. Campo de batalla. Otawara no hay. Entonces vamos por Otawara. Y no encontramos ninguna bendita tierra de las que atacan. ¡Carajo! ¡Qué suerte, señores! ¡Qué suertecita! Pero también nada más tiene dos cartas en mano. Entonces, dos, cuatro. Vamos a hacer una gansa seis, seis. Que al menos nos deja las fichas, ¿no? Vamos a ver si podemos conservarlas para atacar. Entonces. Y esta sí puede matar a su guarda del santuario. Quiso atacar. Quiere decir que tiene emperatriz. Quiere decir que tiene emperatriz. En mano con la cual quería hacerle dañar primero a nuestra gansa. Ese es un tema. Si tiene emperatriz, ¿qué queremos hacer? Bueno, primero remover su... Ok. ¿Qué pasó? ¿Por qué no peleó? Ah, el comienzo de tu próxima fase de combate. Ok. Y dije, ¿qué pasa? ¿Por qué no se puso a pelear? Ahora aquí ese... Aquí el tema es... Queremos... Bueno, vamos a matarla. Vamos a ver si atacamos. Ahí no le sirve de nada utilizar a su emperatriz porque al final la va... Digo yo. O eso creo yo. Además ya también está en ocho. No sé si atacarlo. Parece que no, porque insisto, no tiene la emperatriz de otra forma porque querría haber atacado. O sea, para darle más uno, más uno. Y que con el dañar primero nos matara la gansa. Pero imagino la quiere guardar para eliminarla. De todas formas, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Gren es una buena ventaja de cartas. Osificación. Osificar a nuestra gansa. Intentar osificar a nuestra gansa. Y todavía tenemos más de donde esa vino. Por si tenías dudas. Entonces que todavía podemos atacar con el Ghast y con el... ¿Con los dos Ghast? Ah, mira, son Ghast los dos. Eso es un muy buen robo. Pero antes que nada, vamos por Gren. Y vamos a ver que nos encontramos por aquí. Esto es bueno. Bastante en realidad, porque ahora sí nos permite atacar. Esto nos permite atacar. Porque si nos utiliza... Si utiliza la emperatriz para intentar exigirnos a la mamá gansa, la podemos regresar a la mano. Gren puede morir si atacamos con todo. Gren puede morir si atacamos con todo, parece. Pero si quiere utilizar a la gansa para la ventaja de cartas. Entonces vamos a utilizar a la gansa. Vamos a utilizar al Ghast que vuela. O al que está por tierra. No, el que vuela. Porque el de agua va por tierra. No quiero que me lo exile. Ajá, cuando seleccione a mi gansa, la regresamos a mano, ¿no? Finalmente, estoy a casa. Exacto. Queremos robar. Ok. Si queremos bajar tierra. Queremos bajar a la otra gansa. Queremos bajar otra vez a la gansa tan chiquita. Creo que no. Me parece que sería mejor aguantar. Me parece que es mejor aguantar aún. Anuncio de boda. Vamos a destruirle esa boda. No queremos que se case. Dijimos que encantamientos en este juego. Naná y chato. Naná y chato. Así que, bueno. Tierras tiene suficientes para hacer lo que quiera. Pero... Terminos de criaturas. Creo que ahora sí estamos por encima, me parece. ¿Cuánto es? Menos dos. Entonces queremos hacer más uno. Esta isla. Y si quiere bloquearla, que la bloquee. Vamos con todo, menos con miedo. Si quiere matar al Gaze, que mate al Gaze. ¿Otra emperatriz? ¿En serio? Ok. Vamos a ver si quiere exiliarlo. Ok. Buena elección. Regresa la criatura. O sea, la quiero regresar. No, no la quiero regresar. Es mejor que lo mate. Pero por lo menos ya no tiene cartas en mano. Entonces, eso es bastante bueno. Podemos bajar... Una Ganza bastante fuerte. No nos interesa la parte del ataque porque no puede targetear la isla. Serían dos, cuatro, seis. Y vámonos con la Ganza voladora loca, ¿no? De remate. Listo, ¿no? El value de este mazo fue capaz de sobreponerse a una estrategia que de por sí es tremenda. Pero me parece que los otaguaras... Pero me parece que los otaguaras, los otaguaras no, los bocellos fueran los que en realidad ganaron la partida. Porque la ventaja de ese mazo regularmente viene de la mano de los encantamientos. Si hubiera permanecido Tocasia o los otros tres encantamientos, estaríamos contando otra historia, ¿no? Y bueno, uno lo contará, estamos, pero nosotros los destruimos con los bocellos. A mi contenido, no te olvides de regalarme un like, dejarme un comentario o compartir mi video para que otros hechiceros conozcan mi canal. Pero si quieres apoyarme todavía más, recuerda que puedes hacerte miembro del canal y unirte a mi Salón de la Fama. Esto es mediante una pequeña aportación mensual. En la descripción de este video encontrarás un link para que lo puedas hacer. Y por supuesto, gracias a cada uno de los miembros del canal, porque gracias a ustedes es posible la creación de este contenido. Y ahora sí, continuamos con el video. Nosotros comenzamos y la mano se ve bien. Lo único que no me encanta es... Bueno, las tierras no están excelentes, pero vamos a conservar. Podemos bajar en segundo turno en mitaño y en tercer turno incluso Gruen puede bajar. Si es que el oponente no sale demasiado agrado. Además, Gruen nos puede componer la base de maná impresionantemente. Así que veamos qué pasa. Digo, con este avatar y con este protector de cartas, todo parece que va a ser un monorred agro. Entonces tampoco me entusiasma demasiado, ¿verdad? No hay que entusiasmarse demasiado. Ok, son mulligan. Dos, cuatro, seis, 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 seis. Y son mulligan. Sí, tú está chido. Ok, Fasul. Mira qué robo tan desafortunado. Fuera de tiempo, caray. Ese robo hubiera sido... Una cosa bella. Gruen contra un mazo de control es durisísimo. Si se tapea y lo bajamos, creo que podemos hacer bastante. Ok, Virtus. No entiendo por qué. Ah, ya sé por qué lo hice. Vamos a ponerle un plus que de hecho no nos ayuda en nada. Y claramente no vamos a atacar. Incluso lo vamos a proteger, ¿no? A toda costa, en realidad. O sea, el Gruen puede permitir que el Gaze regrese, que todo regrese. Que necesitamos más tierras. No es que este tiene lo de perturbar. Ok, ya no sé de boda. Buen robo. Entonces, vamos a... Nuevamente vamos a plosearlo. Vamos a utilizar el Mirrex, que es una que no nos interesa demasiado. Me parece que vamos a bajar este. Vamos a dejar el espacio abierto para... El contrahechizo. Cualquiera de los dos contrahechizos o tres contrahechizos que tenemos. Vamos a ver que saca ese WNG-5. Y a cuatro manas. Puede ser una Emperatriz, puede ser una Shelly. Shelly estaría perfecto. También habrá que ver qué tantos contrahechizos tiene él. Pero por lo pronto vamos a excelente. O sea, si dos turnos más no sobrevive, Groen. Agárrate ese WNG. Denny que apareció un Piadosa. Ok, no podemos contrarrestarlo. Sí podríamos contrarrestarlo e incluso exiliarlo. Pero nos interesa hacer eso. Creo que por el momento no. Nos da para dos turnos en lo que crece con él. Ok. Incluso todavía tenemos la Ballena del Lago. Entonces. Liguiente turno. Tienes este turno para matarlo, SW. Si no matas a Groen o le quitas contrares de lealtad. Le va a volver una pesadilla. Sí, claro. Por lo pronto vamos a mandar la Ballena. Con este. La Ballena. Aunque tal vez debimos bloquear primero. Pero bueno. Por lo pronto. Miren nada más que belleza de jugada. Yo creo que aquí va a conceder. No concedió. Me sorprende. Pero. Peseamos por esto. Porque incluso el propio Groen puede regresar. Entonces podemos regresar a Groen. No es cierto porque no tenemos maná verde. Qué cosa tan espantosa. Oye, qué cosa. Qué cosa tan fea. Aquí el tema es que vamos a poder bajar del mitad. Otra vez para contrarrestar algo. Es importante. Pero no podemos bajar el Gaze porque no tenemos otro verde. No me hagas esto. Children. Tampoco nos gusta. De todas formas, esto estaba bastante dominado. Pero. Fíjate nada. Esa base de maná. Digo, yo la tenía bien arreglada con Groen. Pero bueno. Igual como vieron. Groen ya con el menos siete. Es un GG. Si controlamos o de control. Si tú empiezas. Es duro, ¿no? Duro como la roca. El oponente juega primero la mano. Es realmente buena en realidad. O sea, el tema es que no salga tan rápido. Weird. Que no sea un monorred agro. Creo estaría suficiente. Incluso si es un agro. Turno dos. Turno tres. Estaría bien. Uf. Creo que uno lo dice y lo invoca. ¿No? No, en serio. Aparte siempre cuando toca un dedro. No sé a ustedes. Pero siempre me toca un monorred agro. Siempre cuando el monorred es durísimo, ¿no? Ganarle eso es tan complicado. Aquí el tema es, o sea. Es casi imposible de vencer. Porque. Vamos a regresarle a una criatura. Siguiente. Vamos a bajar el entidro. El tema aquí con el entidro. Es que este. La va a matar. Y entonces ya al matarla nos elimina. Nos elimina un turno completo. Y eso es demasiado complicado. La ventaja con Grain. Si la logramos. Si la bajamos en logramos. Bajar en cuarto turno. Es que puede hacer que una tierra sea 3-3. Y que tenga este. Si es que llegamos. Es lo que decía. Triple entidro. Podríamos hacer una tierra 3-3. Que tenga este. Ok. Bueno aquí. Por lo menos tenemos un bloqueador. Me imagino que tiene descarga de rayos. Hubo otra furia monstruosa. No la tuvo. Pero tampoco me emociono demasiado. No es. Interesante. Esto es lo que decía. Aquí el tema es que podemos hacer la tierra. Que tenga. Anti-maleficio. Que es bueno. Pero ya estamos en 6. O sea. Tampoco estamos. Como en un día de campo. En realidad. No tenemos una criatura que vuele. Él va a robar 3 cartas. O sea. Insisto. Ganar la monorredonde. Es imposible. Por decir lo menos. Uno. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos que una tierra esté ahí? Necesitamos esto para sobrevivir. Forzosamente para regresar su pollito. Forzosamente. Entonces vamos a ver qué encontramos. Ok. La tierra ayuda. Pues está enderezada. El tema es que igual no podemos hacer doble hechizo. ¿O sí? No. Tiene que ser solo uno. Y eso. Estamos a expensas de que ya. Cualquier tenga cualquier chispa de uno. Otro cumano. Y se acabó el cuento. O eso. O eso. Qué difícil es ese mazo. Qué difícil. Qué difícil es sobreponerse donde droga ese mazo. Definitivamente. Nosotros comenzamos. Y la mano se ve bastante bien. Con una curva bellísima de salida. Vamos a tratar de aprovecharla. Vamos a ver qué podemos hacer contra Simbad. Invade el marino parece. Ok. Va a ser el mazo agro. Según se ve. Qué queremos hacer después. Ganza, Gren. O Lentígrado. Está interesante. Ok. Gren ya no puede ser. Pero puede ser la Ganza o Lentígrado. Ambos son buenos bloqueadores. Parece que queremos hacer Lentígrado. Para empezar a hacer el juego que buscamos. Que es. Empezar a crecer las criaturas. Con Gren. Podemos estar buscando las tierras. Y después buscar una mamá Ganza más poderosa. Ok. Se le va a permitir atacar con su Thalia. Pero igual no vamos tan abajo en vida. No quiso atacar con Thalia. Ok. Vamos a ver si encontramos una tierruquís. Vientos. Lo que hace que nuestro pequeño ejército empiece a crecer. Lo menos que no puede hacer más grande a Thalia ahí. Sí puede hacer más grande a Thalia. Me rebaja ahora. Me retracto de lo que dije. Todos van a morir. O sea. Nosotros todavía podemos ahí. Aguantar. Eso fue un buen robo. ¿Puedo ser una Gansotota? Muele tres cartas. Pero no queremos que esto se muera en realidad. Queremos hacer que una tierra sea criatura. La que sea es indiferente. Y podemos hacer una Gansotota. No ha demostrado tener remúbal hasta el momento. Entonces vamos a jugárnosla. Así que vamos a jugárnosla. Por lo pronto. Lo que ahora sí tenemos. Ah. De Lin Lin. El campo de batalla del oponente está pero sabroso. Eso que ni qué. No tengas que no puede darle más fuerza a la Thalia. Y la podemos bloquear. Si es necesario. Valiente el señor. Valiente el señor. Y a mí me atacó. Me atacó a mí. Tres uno. Este chambelán aquí. Este chambelán acá. Y dejamos pasar diez. Es mucho, ¿no? Me parece que así va a ser el baile. Tenemos que no tenga algo ahí que nos... Ganamos vida. Ok. Eso es bueno. ¿Queremos hacer una ganza más grande aún? O sea, el tema es... O sea, este señor está inflando a las criaturas en un nivel Dios. Creo que vamos a hacer nuestro... Lentígrado más grande aún. La naturaleza no me ha abandonado. Ok. Tenemos buena cantidad de vida. Podemos hacer otra ganza 5-5. Sería interesante. Lentígrado ya puede bloquear a Talía. Podemos sacrificar una ganza para Adelín. Ah, no. Es que es legendaria. Se me olvida. Pequeño detalle. El tema ahora es que no tenemos para hacer la ballena llena. O sea, la ballena tiene que regresar a una carta. Me parece que entonces lo vamos a dejar así. Vamos a dejarlo a ver qué quiere hacer el buen Sinbad. Vamos a tratar de regresarle a Adelín a la mano. No le conviene atacar ahora sí, creo, ¿no? No tiene como un ataque tan franco. Ok. Ok, pues no puedo hacer mucho. En realidad, digo, otra vez va a ser un campo de batalla bastante fuerte. ¡Oh, la maceta! Sácate otro de estos de la manga. Ok. Eso es bueno. Creo. No quiso atacar. Podemos regresarle algo a la mano. Pero qué chivos. Pon que a salien. Viene a debatir de dos ahí nomás. Ya no le gustó, ¿no? Ya le gustó a las criaturas más grandes que las suyas. Y bueno, todavía tenemos a por ahí la ballena. Pero tampoco estaba un matchup regalado, según mi perspectiva. No sé ustedes. Yo creo que todavía estaba bastante que pelearse, ¿no? Y que pensarse. Pero bueno, pues así pasa usualmente con el agro. Nada más la ve difícil y ya no quiere. Ni modo. Listo hechiceros, pues ya estamos de vuelta. Y espero que las partidas te hayan gustado. A mí el mazo me divierte bastante. Y aunque el mazo es muy, pero muy bueno contra estrategias de tipo midge y control, le duele bastante el agro. Entonces, dependerá mucho que te estés encontrando en él a ver si vale la pena que lo utilices o no. Revísalo muy bien, porque desde una vez te lo digo, a veces el control le cuesta mucho, sobre todo un dedro. Ahora, tiempo promedio de juego de 4.4 minutos. Tiene buenos finishers de la mano de la ballena del lago. La tortuga colosal, por supuesto. Y la mamá ganza que decir de ella que de repente por ahí le puede terminar las partidas impresionantemente. Obviamente no es tan rápido como un agro. Sí se está tirando a la parte media de un midrange. Porcentaje de victorias del 65%. Tuve muy buenos días. Para hacerte franco, en las primeras ocasiones me tocó mucho midrange control. Y como dije, pues bueno, de la mano de Gren, de la mano de Lentidro, y bueno, esa mamá ganza tremendamente poderosa, somos capaces de terminar muy bien los juegos. Algunos otros me tocó mucho agro y bueno, pues el porcentaje bajó drásticamente. Entonces, mucho ojo si quieres cambiar este mazo. Yo te sugeriría, revisa lo que te estás encontrando, porque la inversión puede ser un poco complicada. Ahora, si conservas ese porcentaje de victorias con el tiempo promedio de juego, tardarías 101 minutos aproximadamente en terminar tus 15 victorias del día. Lo cual, considero es un tiempo medio, pero regularmente es alto para si solamente tienes una hora. No te lo recomiendo en esas circunstancias. Mi carta favorita, el romperreinos. Gren, el romperreinos. Es una carta impresionante. Para hacerte franco, es una carta que yo no utilizaba demasiado. De hecho, he de confesar que es la primera vez que la juego. Pero desde esta ocasión, estoy enamorado de Gren. ¿Ven qué cosa tan impresionante puede llegar a ser? Si el oponente no le presta atención y llega a su menos 7, este cuento se acaba de terminar. Una cosa deliciosa. Bueno, en términos de calificaciones, vamos a darle al mazo en velocidad 7.5. Es que es un tiempo bastante alto que no todos los días tenemos para poder jugar a la arena. Calificación en ganador de 9. Un porcentaje bastante alto. Como te dije, que también hay que tener mucho cuidadito. Si te estás encontrando muchas estrategias agro, no es el momento de sacarlo. Si por el contrario, te estás encontrando muchos mazos de tipo mid-range. Por ejemplo, este Golgari. Estos mazos que son un poquito más de control. Es una excelente estrategia para ponerte por encima en las partidas. Consistencia de 9. Un mazo muy consistente que con la mano de 26 tierras y un gran robo de las mismas. Regularmente encontrarás siempre los drops necesarios para poder jugar. Sinergias 9.5. Te mostré muchas sinergias muy interesantes en el principio del video. La realidad es que es un mazo que intrínsecamente tiene mucha fortaleza porque desata muchos triggers, porque las cartas se refuerzan mucho entre ellas y eso lo hace verdaderamente poderoso. Y finalmente, economía de 5. Economía de 5 porque, bueno, pues para empezar la base de maná es bastante carita. Con todo esto en mente, le vamos a dar al mazo una calificación de 8. No es un tier 1. Es un mazo divertido, sí. Y que si te encuentras muchas estrategias de tipo mid-range, te va a servir bastante bien. Muchas gracias por estar conmigo en este punto del video. Si no lo has hecho aún, es momento de que te suscribas a mi canal. Si estás suscrito, no te olvides de dejarme un like o regálame un comentario. Eso me ayudará de gran manera. Pero si quieres apoyarme todavía más, recuerda que te puedes hacer miembro del canal. Arribita de ese banner te aparecerá un link para que lo puedas hacer. Yo ahora sí me despido, pero no sin antes desearles que tanto en su vida cotidiana como en la arena, las cartas siempre se acomoden en su favor. Hasta la próxima.